Las águilas de la América vuelven a demostrar que para ellos no existen límites, puesto que la pasión que se desbordan en las canchas de México ha llegado hasta Japón. Así lo demostró el dueto Reverbée, quienes a través de sus redes sociales publicaron un vídeo en el que aparecen usando un jersey de América. En dicha grabación se puede observar cómo las aficionadas cantan y lo fit de Icona Pop, por las calles de Japón, sin embargo, destaca su atuendo al utilizar uno de los jerseys históricos del conjunto de Coapa. Por otro lado, es importante mencionar que la llegada de Keisuke Honda al fútbol mexicano ha causado gran controversia en el país asiático, por lo que esta no será la primera ocasión en la que veremos a los ciudadanos nipones portar algún jersey de la Liga MX.